R.N.B. La radio de la información presenta A lo presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo A lo presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas A lo presidente, el programa de todos los domingos con señal libre Vía satélite InterSat 806 Para todas las emisoras del país Buenos días Venezuela, buenos días compatriotas Hoy estamos desde el estado Bolívar Desde el colegio Las Nieves en Ciudad Bolívar Un saludo a toda Venezuela Es domingo 30 de enero del 2000 A través del circuito Radio Nacional de Venezuela Damos inicio al programa número 28 a lo presidente El espacio pionero de la radiodifusión mundial Donde un jefe de estado, además de analizar los importantes temas del momento También interactúa de forma directa con el pueblo Esta es la primera vez que lo hacemos del estado Bolívar Y hay una razón de peso que lo justifica Hoy clausura la Asamblea Nacional Constituyente Miguel Sí, muy buenos días A partir de este momento a lo presidente lo retransmiten 44 emisoras a nivel nacional Y de ellas 22 son del estado Bolívar Además, lógicamente, del circuito RNB que lo conforman las antenas popular informativa El canal clásico, la antena internacional y RNB Vargas 88.5 En este programa número 28 de hoy, domingo 30 de enero Nos acompañan en los estudios que hemos montado acá en el colegio Nuestra Señora de las Nieves En Ciudad Bolívar, distinguidos miembros del gabinete ejecutivo Acompañados también por el presidente de PDVS El presidente de la corporación venezolana de Guayana Así que, y ahora con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías Gustoso en saludarles, señor presidente, buenos días Muy buenos días, Miguel Ángel Buenos días, Juan ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos Teresita y todo el equipo aquí en Ciudad Bolívar Los caraquistas están de fiesta hoy Aleluya Los caraquistas están de fiesta, vale Bueno, vamos a felicitar a las águilas del Zulia Los leones del Zulia No empaves ese equipo, vale Un saludo pues a todos los fanáticos, los peloteros y el equipo campeón de la temporada Que fue la última temporada del siglo XX y la primera al mismo tiempo del siglo XXI Bueno, y ahí hasta el final combatiendo como los buenos deportistas Así que felicitaciones a todos Y a todos nos veremos la próxima temporada de nuevo Que siga el béisbol, que siga la pelota, que siga la vida, que siga el trabajo, que siga la revolución bolivariana Bueno, aquí andamos Amigos del Estado Bolívar Buenos días a todos A estos miles y miles de hombres, mujeres y niños Que viven acá En este territorio En esta tierra Que tiene tanta importancia Y siempre la ha tenido Para toda Venezuela Tiene tanta tradición esta tierra Tiene tanta historia Tiene tanta leyenda incluso Tiene tanto potencial además Para jugar un rol cada día más importante En la vida nacional En el futuro nacional Guayana Esta tierra Guayana Siempre Guayana Esta tierra de Lorinoco Saludos a todos Y nuestros mejores deseos Porque el pueblo de Guayana El pueblo del Estado Bolívar Siga día tras día Buscando, consiguiendo, construyendo Palmo a palmo Paso a paso Su propio camino Ahora cuando estamos comenzando Esta revolución bolivariana Venimos recorriendo caminos Hemos llegado a Ciudad Bolívar Hace unos minutos apenas Un grupo de ministros Y de altos funcionarios Del gobierno nacional Está con nosotros por acá Por ejemplo aquí en el estudio Tenemos al ministro de Hacienda De Finanzas, perdón El ministro de Finanzas por ejemplo Anoche por allá en las costas de Lorinoco Estaba apareciendo Toda una manada de chigüires El ministro José Rojas Nunca había visto Unos chigüires tan cerca José Rojas Contando los chigüires Sí, chigüires y báquiros ¿Qué más viste José? Un picure Que apareció por una reunión Que teníamos analizando El programa económico A casi Eran como las 8, 9 de la noche Y apareció un picure En mitad de la mesa de discusión José Rojas El ministro de Finanzas Está Jorge Jordani El ministro de Planificación y Desarrollo Está con nosotros también José Luis Pacheco El viceministro de Infraestructura El presidente de la CBG Pues es nuestro anfitrión Clemente Joto Gracias Clemente por la manera tan especial Como siempre nos atiendes Y como aportas al equipo Está el presidente de Petróleos de Venezuela Héctor Chabaldini Un poco atareado Pues en las últimas horas Como siempre El presidente del Fondo Único Social Allá está el comandante William Fariñas Y todo su equipo Que no lo deja Para nada Aquí está el capitán Carreño Carreño Y la legión de trabajadores sociales Que carga Por aquí tengo a mi flanco Derecho al ministro De Producción y Comercio Juan de Jesús Juntilla Al ministro de Salud Y Desarrollo Social Quien fue objeto De una reflexión Jordanina Me refiero de Jorge Jordani A eso de las 4 de la mañana Me estaban contando ahora en el avión Que estaban haciendo reflexiones Sobre la medicina social ¿No? Y sobre la planificación social Y la Y el valor de la ingeniería Y de la medicina Tenía una discusión Clemente A las 4 de la mañana La ingeniería La medicina Y como esas ciencias Sirven y deben servir cada día más Al desarrollo del hombre Y es que toda la ciencia Deben estar siempre al servicio Del desarrollo del hombre No siempre ha sido así Pero sí tiene que ser Ese es el deber ser Y en ese camino andamos A mi mano izquierda Aquí está siempre Presente Y trabajando allí En la planificación De este programa El ministro de Secretaría El general Francisco Rangel Gómez Todos aquí Bienvenido El jefe de la Casa Militar Rafael Martínez Morales El comandante de la guarnición General Cericia Bueno y todo el equipo De Radio Nacional de Venezuela Teresita y el chino Que siempre está ahí El chino siempre ahí Bueno Aquí estamos Les decía que Venimos recorriendo caminos Ayer estábamos en Punta de Mata Primero en Maturín Luego fuimos a Punta de Mata Una población Que tiene también Un gran potencial Allí en el estado Monagas Donde entregamos unas viviendas Un primer pequeño lote De viviendas Para los dignificados Unas viviendas Que hemos apurado Unas viviendas Que estaban pendientes Desde el año pasado Algunas desde el año antepasado Y es un primer aporte Dentro de ese esfuerzo Que seguiremos Impulsando para Dignificar A los damnificados Ya hay un grupo De familias allí Que estaban primero Allá en Vargas Luchando contra la muerte Contra el tremedal Bueno Salvaron su vida Los evacuamos Al poliedro de Caracas Al fuerte Tiuna Y luego Hacia el Comando de la guarnición De Maturín Ese es el flujo Ese es la La El movimiento Que han tenido Casi cien mil personas Damnificados Allí en Maturín Estaban Todavía hay un grupo Grande En el comando De la guarnición En la circuncrición Militar En una zona O área deportiva Pero ya hemos comenzado Pero poco a poco Por supuesto Aquí no hay milagros Posibles A entregar Esos lotes De vivienda Y seguiremos Entregando viviendas Hoy aquí Se van a entregar Unos refugios Me explicaba El general Cericia Estamos haciendo Refugios Que son temporales Unos refugios Hechos rápidamente Porque yo prefiero Que la gente Vive en esos refugios Pero unos refugios Que son dignos Pero provisionales Mientras hacemos Las viviendas Definitivas Refugios Cuarteles Instalaciones Etcétera Es mejor Que vivan allí Por unos meses Antes que Dejar a nuestros Compatriotas En las quebradas A la orilla De las barrancas Que se vienen abajo Con las lluvias Dejarlos deambulando Por las calles Abandonarlos Como muchos Gobiernos anteriores Abandonaron No Cada persona De los que ha sufrido El impacto De esta tragedia Tiene y tendrá La atención del Estado Incluso le estamos Dando un crédito Esas casas No van a pagar Ni un centavo Durante un año Luego Después de un año Pues se hará Un contrato de venta Donde pagarán Cómodas cuotas A lo largo de 20 años Y donde el Estado Va a subsidiar Según la ley De política Habitacional Un 80% Del costo De la vivienda O sea Condiciones de verdad Bastante Bastante Ventajosas Para nuestros Compatriotas Que están En tantas Dificultades Además Les estamos Entre las viviendas Muy molestas Pero decentes Equipadas Con un crédito A través del Fondo Único Social Que dirige William Fariña Es decir Una cama matrimonial Unas camas Literas para los niños Un huevo de pantry Una neverita Una cosidita Acá Que me faltó Un televisorcito Bueno Para que la familia Vaya Otra vez Reintegrándose Pero eso No pagarán Tampoco Nada Actualmente Van a pagar A partir De los Primeros Seis meses Y también Muchas facilidades Muchas Comodidades Porque es un derecho De la gente Vivir con dignidad Y el Estado Está la obligación De aportar Corrupciones Por supuesto Hasta donde podamos Así que Fuimos a Punta de Mata Pero además Estamos haciendo Una evaluación Sobre el mapa Cargamos en el helicóptero Un mapa Desplegado Mirando hacia abajo Las sabanas Los ríos Mirando La vegetación Haciendo trabajo De campo Ayer por ejemplo El ministro de Producción y Comercio Experto en Agricultura Estaba preguntando Por allá Y averiguando Cuáles son Los rubros Que históricamente Se han dado Cerca de Punta de Mata Porque no solo Es el petróleo De lo que vamos a vivir No Hay que impulsar La agricultura La ganadería La pequeña empresa El turismo La infraestructura Es un proyecto Integral de desarrollo Igual si no le fue A Oritupano Oritupano Es una población Muy pequeña Que está exactamente Sobre el límite Entre Conagas Y Anzuategui A las rivas del río Que lleva este mismo nombre Oritupano Allí hay un campo petrolero Y allí hay un punto Que fueron Instalaciones petroleras Luego Funcionó ahí Una cárcel Pero tipo liceo Donde hay apenas Seis penados Esto lo vamos a transformar En una población Hay un proyecto Para poblar Toda esta zona De Oritupano Y hacer un todo De desarrollo E impulsar también Actividades productivas De diverso género Construir viviendas Pero viviendas Donde la gente vaya También a tener terreno Para trabajar Para sembrar Para criar Para escuelas Hospitales Son soluciones integrales Lo que estamos buscando Ya nació el proyecto Oritupano Eso nació ayer Allá al norte De Lominoco Muy cerca de Lominoco Por cierto Muy cerca de las reservas Que ayer Sobrevolamos también Estos 600.000 hectáreas De reservas de pino Allá en Uberito Una inmensa riqueza Y que vamos por supuesto A extender A ampliar De Oritupano Nos vivimos muy contentos Porque vemos Que hermosa Venezuela Que grande Venezuela Que potencial Tan inmenso Tenemos los venezolanos Sin duda alguna Que Venezuela Será grande de nuevo Y todos ustedes Todo nuestro pueblo Vivirá cada día mejor Ese es el camino Venezuela Levanta vuelo Este año Venimos a Ciudad Guayana En la noche A revisar A trabajar Los proyectos De aluminio Con Clemente Escoto Y la CBG Venimos a revisar Proyectos como este Guayanete Oído Obo el tambor El segundo puente Sobre Lominoco A Por ejemplo La vía férrea La vía férrea Para unir Esta región de Guayana Con el mar Caribe A través de una red Un plan ferroviario Nacional Va El proyecto De desarrollo Integral de Guayana Eso va adelante Un proyecto De vivienda Un proyecto Minero Para ordenar La explotación De las minas El pueblo Guri Estuvimos anoche Revisando Viendo el mapa Y hoy vamos a Guri Al terminar este Este programa Que será un poco Más corto Porque tenemos El compromiso Bienvenidos Los amigos De la televisión Sueca Del mundo entero Bienvenidos Un saludo A todos los pueblos Del mundo A nombre del pueblo Venezolano El mundo entero Tiene los ojos Puestos en Venezuela Porque aquí está Una revolución pacífica En marcha Pues sí Vamos a Guri Porque el pueblo Guri va Y todo el proyecto De desarrollo Que ya lo explicaremos Cada día Con más detalle En eso andamos No vamos a encerrarnos En el palacio Ni los ministros Están encerrados Allá en sus oficinas No Andamos en equipo De combate Como una fuerza Fuerza de tarea Como es que se dice En inglés Esto van Tu cabras en inglés Task Force Como lo dije Task Force Task Force ¿Usted sabe que Hugo Está estudiando en inglés Mi ministro De la plaza My father Good morning Task Force Una fuerza de tarea Y estamos designando Fuerza de tarea Equipos de combate Que se vayan al terreno A Guri Ahí está designada Una fuerza de tarea Para vivir en el terreno Y para que los ministros Y los equipos De multidisciplinarios De ingenieros Médicos Expertos en agricultura En turismo Etcétera Vivan sobre el terreno Porque nunca es lo mismo Extender un mapa En una oficina Con aire acondicionado Allá en la torre de no sé qué De parque central Bien alto Con ciertas comodidades O en el palacio de Miraflores Que caiga acondicionado A venir aquí A meterse en el terreno Hay que caminar Hay que El terreno Yo lo aprendí hace muchos años La ciencia militar Lo indica Y la ciencia de la vida El terreno manda El terreno Su configuración Los ríos Las lagunas La vegetación Y el hombre por supuesto En esa interacción vital El hombre y la tierra El ser humano Con la naturaleza Ese binomio Ese binomio Del desarrollo humano El desarrollo integral Los proyectos sustentables Bueno Así que Como les dije Andamos recorriendo también Y decidimos pararnos aquí En Ciudad Bolívar hoy No solo para saludarles No solo para hacer el programa Porque estamos aquí Hoy En Aló Presidente Ustedes lo saben Solo lo voy a ratificar La importancia que tiene este día 30 de enero Quedará Inscrito Desde Guayana Desde Ciudad Bolívar Desde Angostura Esta vieja Angostura Quedará de nuevo Una página más Para nuestra historia Hoy La soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Se despide De nuestra historia Quién sabe Si volverá algún día Es posible Que dentro de los cientos años Vuelva otra asamblea Constituyente de Venezuela Pero eso no ocurre Ni siquiera Todos los signos Una verdadera y soberana Asamblea Constituyente Que en menos de un año En menos de un año Abrió el camino A nombre del pueblo Y apoyada por el pueblo Para las transformaciones Que estaban Diferidas Que estaban Acumuladas Y retardadas Desde hace por lo menos Veinte años Desde hace más de veinte años Aquí Se comenzó a hablar De cambios De reforma del Estado De no sé qué más De reforma del Ejecutivo De reforma del sistema político Pero nunca hubo Voluntad política Bastó que se hiciera presente La revolución Pacífica Producto del triunfo electoral Del 6 de diciembre Para que En menos de un año Saquen ustedes la cuenta El 2 de febrero Se cumplirá un año De gobierno Y un año De haber firmado Esta mano surda Que tengo aquí Un decreto Convocando A la asamblea A referéndum Al pueblo Primer referéndum De nuestra historia Como lo ofrecimos En la campaña electoral Luego El referéndum Del 25 de abril Luego Las elecciones Del 25 de julio Donde el país Eligió Una asamblea Soberalísima Luego La instalación De la asamblea El 3 de agosto Del año 99 Todo eso En un año Luego El 15 de diciembre La aprobación Por una inmensa Mayoría De votantes De la nueva Constitución De la República Boliviana De Venezuela Y hoy 30 de enero Se despide De estas Subfunciones La asamblea Nacional Constituyente Pudiéramos decirle A la asamblea Que vino Vio Y venció Un gran triunfo Un gran ejemplo Para el mundo entero Con todo el corazón Con todo el alma Y a nombre de millones De venezolanos Y especialmente Los que no han nacido Los que vienen Los chiquipipos Que andan por ahí A nombre de ellos Que aún no saben Pero sabrán Y los que no han nacido Que aún no han nacido Pero nacerán Y se enterarán Cuando estudien la historia Y cuando nosotros Sus abuelos Le echemos los cuentos Y cuando sus tatarabuelos Le echen los cuentos Sabrán Lo que fue En Venezuela 1999 Y 2000 Años Del inicio De una gran revolución Una revolución Democrática Y pacífica Y lo que fue La asamblea nacional Constituyente Deseó Presidente Una vez más Nuestro agradecimiento Y el reconocimiento Eterno A la asamblea Nacional Constituyente Que fue capaz En apenas Cuatro meses De recoger Tantas ideas Tantas propuestas De solucionar Tantos problemas Políticos De manejar Con buen Tino Con buen Tacto Con buen Pulso Sin echar Marcia atrás Pero oyendo A todos Con democracia Pero confía En esta Este problema Político Del cual Hemos salido Quedó atrás La cuarta república Y ya nació La quinta república Y hay que hacer Hay que hacer Hay que recordar Precisamente Desde Guayana A Venezuela A todos Nuestros hermanos De la América Latina Y del Caribe Que Fue aquí Precisamente En esta ciudad De Angostura Donde Bolívar Nuestro padre Libertador Hace 180 años 11 meses Y 15 días Instaló El congreso De Angostura Del cual Nació La tercera república Que no tuvo Larga vida Apenas tuvo Pocos años De vida Murió con Bolívar Allá en 1830 Ahora está Ajeto de nuevo El sueño bolivariano Aquí En Venezuela Y por eso El homenaje De la asamblea Constituyente Al despedirse De la historia A Bolívar A Guayana A Angostura Y lo que significó Y significa Para nosotros El sueño de Bolívar Fue de aquí Donde salió La idea Del poder moral Y ahora Podemos decirlo Ahí está La nueva constitución El único Sistema democrático En el mundo Que tiene un cuarto poder El poder ciudadano Que no es otra cosa Que el poder moral Con un consejo moral Republicano Idea de Bolívar Es la constitución De la república Bolivariana El poder electoral Propuesta de Bolívar En la constitución De Bolivia Lo tenemos El único sistema Político Democrático En el mundo Que tiene ahora Un poder electoral Y con estos cinco Poderes públicos Precisamente es la constitución Bolivariana Y eso Idea de Bolívar Y todo este logro Este avance Esta constitución Tan avanzada En lo social Es idea Bolivariana Es la ideología Bolivariana Es el ser humano Por delante Es como dijo Bolívar Y con esto Termino este comentario Inicial Para felicitar Y conmemorar Esta época Que estamos viviendo Y felicitar A la asamblea constituyente Y al pueblo de Guayana Aquello que dijo Bolívar Aquí mismo Muy cerca de aquí Hace como ya lo dije Exactamente 180 años 11 meses Y 15 días Un sistema de gobierno Eso es lo que estamos haciendo Un sistema político Y un sistema de gobierno Que le proporcione a su pueblo La mayor suma De estabilidad política La mayor suma De seguridad social La mayor suma De felicidad posible En este camino Vamos Por este camino Seguiremos Y esto no tiene marcha Atrás Allí vamos Con la bandera bolivariana En alto Con Dios Y la Virgen En coordenante Y con un pueblo Y con una fuerza armada Y con un país Entero Impulsando La reivindicación De Venezuela Venezuela La Bolivariana Vamos entonces Habrá llamada Hay llamada Adelante Va a cerrar la llamada Hay que felicitar También a Carlos Aguilera Quien está cumpliendo Hoy Nuestro amigo Capitán Aguilera Felicitaciones 39 años ¿Cuándo? 39 años Se nos está por 9 años Don Carlos ¿Qué tiene más? Sí Está en el 1 de 39 Maigualida Martínez Presidente de aquí Nos está llamando Maigualida Maigualida Desde aquí mismo Ciudad Bolívar Sí Se escucha el presidente Maigualida Habla Ajá Bienvenido Señor presidente Buenos días Maigualida Bienvenido hasta Bolívar Muchas gracias Que sepa que nos amo Los quiero mucho Y ahora sí que Dios lo bendiga Amén A ti también ¿Cómo está la familia Maigualida? ¿Cómo está tu familia? Está bien Acabio ¿Tienes hijos? Sí Tengo tres niñas Tres niñas Sí ¿Todo bien? Todo bien Bueno dime Maigualida Saluda a tus niñas La bendición En vista de que nuestro estado Bolívar Nosotros no tenemos Gobernabilidad Nos sentimos huérfanos En cuanto a gobernadores Y alcaldes Y que fue la siguiente En estos días Estuve retendo en el nacional Que el candidato Para la alcaldía Para perdón Para la gobernación Y el capitán Antonio Rojas Suárez A nivel nacional Y yo quiero felicitarles Si es así Porque el capitán Antonio Rojas Suárez Es una persona Que estuvo comprometida Yo leí el del libro Y estuve pues Informada Estuvo comprometida Con el 4 de febrero Con todos los venezolanos Y de verdad Me parece muy buena La elección Porque nosotros aquí Nos sentimos muy mal Necesitamos una persona Que verdaderamente Esté comprometida Con el proyecto País Con ese proyecto Que usted tiene Que es el proyecto De todos nosotros Los venezolanos Bueno May guarida Me parece muy interesante Tu participación Yo haría Un comentario En primer lugar Yo me siento muy feliz De que ya El país Después de salir De la tragedia dolorosa Que seguimos Por supuesto Manejando Y seguiremos Solucionando Tanto problema Que será para varios años Esta tragedia de Vargas La más grande De nuestra historia Que es una tragedia nacional Pero ya el país Está entrando en calor Se cayó una taza Eso es felicidad Y se botó el café El chino Bueno El país May guarida Está entrando ya En el calor Político de nuevo Porque En la constitución Apenas se aprobó eso Una constitución Ahí está previsto Un nuevo sistema político Es necesario Relegitimar los poderes Al marco De esta nueva constitución Yo soy un presidente Pero elegido Con las normas De la moribunda Sin duda Pero normas al fin En el marco De una república Que se estaba muriendo Y además lo dijimos así De una moribunda república Pero Igual pasa con los gobernadores Igual pasa con los alcaldes La asamblea nacional Hay que elegirla Y todo indica Esa decisión Por supuesto No me corresponde a mí Le corresponde Al poder electoral Tomarla Pero todo indica Que vamos a hacer Esas elecciones Por ahí entre los meses De mayo Junio Están ahí discutiendo Las razones de tiempo Las razones técnicas Etcétera Eso es Absolutamente necesario Y es positivo Tenemos que hacer Las elecciones Yo incluso Someto mi mandato Al veredicto popular Si el pueblo dijese Mañana o pasado En mayo En las elecciones Que ya Chávez gobernó Que tiene que irse Yo me voy Pero eso lo decide El pueblo Ahora también Hay que elegir gobernadores Relegitimarlos O cambiarlos Eso lo decidirá El pueblo Gobernadores Y alcaldes Entonces yo hago Un llamado Al todo el pueblo Del estado Bolívar A que abran los ojos A que eleven Su nivel de conciencia Política A que se pongan A la altura De la revolución A que se pongan A la altura Organizados La sociedad civil Organizada No solo Los partidos Se requiere De la participación De todos Las juventudes Los estudiantes Los empresarios Los microempresarios Los agricultores Los mineros Todos Los trabajadores La clase obrera Los maestros Los profesionales Vamos todos A organizarnos Y que Y ustedes toman La decisión Que se elija Un buen gobernador O gobernadora Yo no sé Quién va a ser Estamos en la fase De los precandidatos Y los partidos Van lanzando nombres Bueno Ahí están Que le hacen Cien nombres Pero es el pueblo El que tiene que escoger bien Es el pueblo Del estado Bolívar El que tiene que elegir Su gobernador Yo Que estoy además En un movimiento político Que se llama Movimiento Quinta República Por supuesto Soy Presidente de ese movimiento Yo contribuí a crearlo Y hay un comando táctico nacional Aún no hay candidatos Oficiales Del movimiento Quinta República A las gobernaciones Ni alcaldías Es un proceso De selección Hay una lista de nombres Hay propuestas Y eso hay que llevarlo Bueno Con altura Eso sí Yo sé que aquí en Bolívar Como en todo el país Eso es muy bueno Que haya varios candidatos Del mismo movimiento Pero Y de otros partidos Del polo patriótico Que salga a la palestra Que exponga sus ideas Que lo elijan Las comunidades O los movimientos Con los procedimientos Establecidos En los estatutos Que todos se sometan A esa decisión Y vamos a trabajar Porque lo más importante No es un hombre O una mujer Lo importante Es como tú decíamos Maigualida Un proyecto Que haya compromiso Con un proyecto De transformación Con el proyecto Revolucionario Ciertamente yo sé Y por aquí Me llegó la edición De un diario De acá Del Estado Bolívar Que dice Que sacó Esta edición El Bolivarense Se llama Dedicada A nuestra visita Y especialmente Para decir O expresar Los grandes males Les dicen Que hay una anarquía Que no tiene Cuerpo de bomberos Que la policía Del Estado Ha sido muy cuestionada Que Guayana No sé qué cosa Que las inversiones Que las invasiones Bueno Etcétera La problemática En Bolívar Es grave Pero igual Es en toda Venezuela Porque yo recuerdo Que apenas Estamos comenzando El proceso revolucionario Hemos avanzado En una parte Pero ahora Tenemos que avanzar En la reactivación Del empleo De la economía La seguridad social La seguridad pública Las viviendas Es la parte Estructural Socioeconómica Así que Mayualida Gracias por tu comentario Ya dirán Los movimientos De Quinta República Y los partidos Diversos Cuáles son sus candidatos El pueblo Del Estado Bolívar Oiga Vea Analice Y el pueblo Del Estado Bolívar Decidirá Cuál debe ser Su próximo gobernador Yo le deseo Mucha suerte A todos El capitán Rojas Suárez Lo conozco mucho Por supuesto Estuvo con nosotros Durante varios años En la Fuerza Armada Luego el 4 de febrero En prisión Salió Ayer le saludé Entiendo que es uno De los precandidatos Pero yo No puedo decir Porque no lo es No puedo decir Que sea el candidato Oficial Del movimiento Quinta República Ya el movimiento Informará Después del proceso Cuál es su candidato Oficial Y por supuesto Que yo apoyaré El candidato oficial Del movimiento Quinta República Y la agrupación Del polo patriótico El proceso se lleve Con altura Que se escoja De la mejor manera El candidato O la candidata Y que el pueblo Del Estado Bolívar Sea el que tome La decisión Para avanzar Y para elevar El grado De gobernabilidad Y la interacción Entre el gobierno Nacional Y el gobierno Regional Para impulsar El proyecto De desarrollo Este año A partir de este año En todo el Estado Bolívar Y en toda Venezuela Bien, ahora Hacemos contacto Con el Estado Aragua Concretamente La ciudad de Maracay Y desde allá Nos llama La señora Isabel Pereira Buenos días Señora Pereira El presidente La escucha Aló Aló Hay un ruido Isabel A Isabel El radio De Isabel Parece que tiene Mucho Mucho volumen ¿Cómo es que llaman Ese fenómeno? Feedback Feedback Habla bien inglés Pero ella dice Que no tiene radio Como retorno Que habla un poquito Más alto Ajá Aló Isabel No te oímos Creo que se cayó La llamada De Isabel A ver Del Estado de Aragua Estaba llamando Maracay Ahí estaremos pronto Esta semana A ver Se cayó Pero de todas maneras Tenemos muchas más llamadas Por aquí hay una comunicación De la señora Eufania Pérez de Quijada Quien le entrega Esta comunicación Y para los oyentes Que no nos están viendo Por supuesto Una estampita De el Ángel San Gabriel Matando a la clase política Aquí sale el demonio Sí ¿Cómo sabes tú Que es el Ángel? Ah, porque es el San Miguel San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Juan Tú como que no sabes Mucho de esto No sé La escenografía cristiana Estoy medio perdido Y esto lo mandó ¿Quién, Juan? La señora Eufania Pérez Y le dice Que bueno Que lo llegue Siempre con usted Para que lo proteja De los demonios Lo llevaremos Gracias, muchas gracias Aquí también La señora Dice que tiene una hija Julia Verónica Quijada Quijada Quien está estudiando Contaduría En la UCB Y viene Le pide una ayuda Para que su hija Pueda continuar los estudios Se la dejo al general Bueno, déjamela Y vamos a Un saludo A la señora Eufemia Pérez Y gracias por el obsequio Y vamos a tratar de ayudar Y en la línea Por cierto ¿Hay llamadas? Sí, hay llamadas Bueno, haga su comentario Presidente No, adelante, adelante Carlos Guillén El compatriota Carlos Guillén Desde Caracas Montalbán Carlos, te escucha el presidente Se cayó Tenemos problemas Parece con la comunicación Ya lo vamos a reparar Mientras el presidente Hace su segundo comentario Bueno, fíjate Tenemos Yo voy a hacer el comentario Dado que Hay una solicitud De De ingreso Esta señora Nos pide ayuda Para que su hija Creo Ingrese a la universidad Continúe los estudios Una beca Bueno, ayuda Etcétera Ese es un problema De los más graves Que tiene el país Antenoche Estuvimos evaluándolo Allá en Palacio Con el ministro de Educación El doctor Navarro Y los viceministros Y acción Y recuerdo Que Este año Uno de los planes De corto plazo La revolución educativa Sigue en marcha En menos de un año Hemos logrado Buenos pasos Modestos Pero buenos pasos En la dirección indicada La dirección correcta Eso es lo importante Como decía El general Torrijos No importa que uno avance Un milímetro Pero siempre y cuando sea En la dirección correcta Mirando el largo plazo Mirando el camino largo Decía él En vez de andar por ahí Corriendo como un loco Sin rumbo Sin sentido No, nosotros Vamos a avanzar Poco a poco Pero en el camino Pero en el camino correcto En la dirección correcta Bueno, en educación Se ha avanzado Modestamente Pero en la dirección correcta Y este año Y este año seguiremos avanzando Una de las cosas Que me decía Navarro El ministro Es que vamos Y ya el plan está listo Los recursos Y ya buscaremos Cómo completarlos Porque casi nunca Alcanzan los recursos Hay que administrarlos mejor Estamos administrando mejor Vamos a ampliar el cupo Para las universidades En un porcentaje Que aún estamos definiendo Y yo anunciaré pronto Al país Igualmente Vamos a ampliar el cupo De una manera Bastante significativa Para los muchachos En los colegios Universitarios En los institutos Tecnológicos Universitarios Es allí Que allí va a haber Un importante incremento Vamos a tratar De incorporar A la educación superior No solo universidades Muchachos Recuerden que no solo Son las universidades En ningún país del mundo Todos los muchachos Que salen de educación secundaria Van a universidades No Pues hay también Los institutos superiores Colegios universitarios ¿Cómo se llama? Tecnológicos Tecnológicos Escuelas técnicas Sí, entonces Las escuelas técnicas Carreras ya Cursos de profesionalización Pues Lo importante Es que cada joven Continúe sus estudios De educación técnica Educación superior Este año Es posible Que este año Absorbamos Hasta un 80% De la ¿Cómo se llama? La demanda Acumulada Porque todos los años Sale un grupo de muchachos De bachillerato Y queda un importante Porcentaje Sin cupo Este año Vamos a hacer Un inmenso esfuerzo Ampliando universidades Ampliando Facultades Creando Creando tecnológicos Ampliando institutos Universitarios Aquí por ejemplo En Guayana Existe un proyecto Que es Muy loable Y yo invito Al pueblo de Guayana Y sobre todo A los estantes Analicen Y pido su apoyo Para este proyecto Es un proyecto Revolucionario Para avanzar En el nivel educativo La universidad Guayana No se trata De eliminar Las universidades Y de crear Una sola No, no Es una visión Ya lo explicaremos Con más detalle Muy pronto Pero es un proyecto Para colocar a Guayana Regiones Donde el sistema De educación Universitario Sea el más óptimo Incluso en toda América Latina Y yo estaré Muy pendiente La universidad De Lorinoco Universidad De Lorinoco Es un proyecto De integración De optimización Yo estaré Muy pendiente Y vamos a apoyar Ese proyecto Y vamos a buscar Los recursos No solo a nivel nacional Sino también Los recursos A nivel internacional Estamos haciendo Contactos Porque queremos Que en Guayana Funcione un prototipo De lo que es Una verdadera universidad Un sistema De educación superior En función Del proyecto De desarrollo Nacional Quería también Adelantar estas cosas Ahora que estamos Precisamente Aquí En las riberas De Lorinoco En Ciudad Bolívar Si tenemos Más compatriotas Que se están comunicando Se trata ahora De la señora Mariela Pérez Desde aquí mismo De Ciudad Bolívar Mariela Buenos días Te escucha el presidente Buenos días Señor presidente Buenos días Mariela En nombre de todo El pueblo de Ciudad Bolívar Le queremos dar La más cordial bienvenida Gracias Mariela Y le pedimos Que por favor No sea la última vez Que venga Sino que sea una De muchas De acuerdo Voy a tratar Te prometo Que haré el esfuerzo Para venir Con más frecuencia A Ciudad Bolívar A mí me gusta mucho Ciudad Bolívar A nosotros también Nos gusta que usted Nos acompañe Gracias Mariela Dime Me siento muy contenta De tener la oportunidad De hablar con usted De que se me brinde Esta oportunidad Y de que De verdad sea posible Yo siempre he creído En usted Y así Muchas personas Como yo Gracias Mariela Tenemos un ruido Ajá Aló Mariela Sí lo escucho Ah ahora te oigo Mucho mejor Mariela Sí te estamos oyendo Ahora sí Ok Mi llamada es por lo siguiente Señor Presidente Yo soy egresada De la Universidad de Oriente Yo soy geólogo Y la verdad es que He tratado Por todos los medios De conseguir trabajo He buscado Pero cada vez La situación Se hace más difícil Tú regresaste ¿En qué área Mariela? En el área de geología ¿Cómo? Geología Geología Sí Ah que interesante Eres geólogo Sí Tienes algún Bueno Hiciste el pregrado ¿No? Sí De aquí mismo De Bolívar De Bolívar ¿Y has introducido El currículum ¿Dónde? En algunas instituciones ¿Ya? Sí Primera vez creo yo Yo no sé si en muchos años Un presidente de PDVSA Que anda recorriendo Sabana A pie Y la otra vez Lo vi pasando Una alambrada Como un soldado Por debajo Rampando Buscando terreno Buscando terreno Porque vamos al desarrollo integral Mira Hay un proyecto petrolero Muy interesante Que ya anunciaremos pronto Pronto al país Mariela Y a todos los que nos están oyendo Hemos estado trabajando muchísimo Estos últimos días Revisando Yo estoy revisando Con mis equipos Proyecto por proyecto El de educación El de petróleo El de aluminio El de agricultura El del comercio El de industria Todos La directiva de PDVSA Hace unos días Allá en la casona Me informó Y discutimos El plan De petróleo Del año 2000 Al 2009 Para los próximos 10 años Y Claro que vamos a anunciarlo Con detalle En los próximos días Pero hay planes De exploración Hay planes Para incrementar Nuestro nivel ¿Cómo se llama Héctor? Nuestro potencial De producción El proyecto de gas Mira Es un proyecto Hermoso Y grande Para el futuro De Venezuela Como la petroquímica Yo le voy a pedir Al ministro Perdón Al presidente De PDVSA El doctor Chabaldini Le voy a dar tu teléfono Él está aquí oyendo Para que te llame Y bueno Y te entrevisten Y todos estos procedimientos Y ojalá Y ojalá Mariela Ojalá Yo no puedo Comprometerme Porque tú sabes Yo no puedo Ordenar así Tan fácilmente Que te incorporen Ahí en PDVSA No puedo dar esa orden Porque eso tiene Sus métodos internos Las necesidades Es lo que tiene que Y la capacidad tuya Pero ojalá Puedas incorporarte A alguno de estos equipos Para impulsar Estos proyectos De gas De petróleo Para los próximos años ¿Me estás oyendo Mariela? ¿Aló? Si te escucha Si me oye ¿no? Bueno Mariela Entonces te va a llamar El doctor Chabaldini Seguramente hoy mismo Ah Héctor Aquí está el teléfono Y mucha suerte Mariela Y optimismo Y adelante Presidente Lo escuchan en Pueblo Guri Han llamado de allí Y le han mandado saludos Ellos quieren también Que usted se refiera a ellos Y les mande un saludo Pueblo Guri Llamaron en Pueblo Guri Bueno nosotros vamos para allá Como ya lo dije Hace unos minutos De aquí Después del acto De la asamblea constituyente Salimos a Pueblo Guri Vamos a hacer una inspección Una tercera visita En menos de un mes Que hacemos a Pueblo Guri Allí hay dos mil Damnificados Que ya no son damnificados Están felices Son dignificados Y yo quiero agradecer De manera directa Personal y pública Al doctor Clemente Escoto Y al equipo De la CBG Y de EDELCA Especialmente Y también al comando De la guarnición El general Cericia García Y todos los que han trabajado El comandante Loyo Que está allá Ese muchacho Con todos esos soldados La Guardia Nacional El comandante Moreno Es el destacamento Que está allá en el Guri Se han entregado de lleno Chicos Yo sí soy feliz Cuando los veo Esos muchachos Que yo los vi formarse Para la guerra Y los enseñé A muchos de ellos Al polígono A Cericia ¿Te acuerdas? A ir al polígono A la ciencia de la guerra Y ahora uno los ve En la guerra social Ayer se lo dije A un capitán Que vi por allá En Maturín Aluno mío De hace años Lo llamé Y le dije ¿Qué te parece esta guerra? Y me dijo Así calladito Estoy feliz Mi comandante Porque esta es la guerra La guerra es contra el hambre Contra la miseria Contra la corrupción Ahí están esos muchachos Junto al pueblo Pueblo y Fuerza Armada Unidos Todos En el mismo proyecto bolivariano Así que iremos para allá Para Guri Y estamos pensando Y ya tenemos Un preproyecto Un anteproyecto Quise decir Porque allí Vamos a ser un pueblo Allí hay un potencial Agrícola Que no es muy alto Allí Y se puede incrementar Llegó Navarro Llegó hablando Del Rey de Roma Y el que se asoma Es el Ministro de Educación Héctor Navarro Bienvenido Héctor Mucho buen viaje ¿Veniste por el río? Sí Bueno ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Gracias presidente Pero fíjate que está llegando Y está hablando Adelante Héctor De una vez Me pusieron un guión No se puede aprovechar La propiedad Como la iguana Dice el Ministro De Salud y Desarrollo Social ¿Tú conoces los chingüires? Los chingüires Los chingüires Los chingüires ¿Conocen los chingüires? Te leo Es que anoche Un picure Asustó a un grupo de gente Que estábamos Estábamos viendo ahí Pasa un picure Y dijo un ministro ¡Bicho! Pensó que era Un caimán de Lorinoco Era un picure Y además pequeñito Bueno Mira Bienvenido Héctor Y de todo Bienvenido también Jesús Pérez El Ministro de Ambiente Tenemos mucho trabajo por aquí Anoche estuvimos hablando Del Guri Todo lo que es la zona minera Bienvenido Va a dar un saludo Al pueblo de Guayana Bueno Me siento muy contento De estar aquí Junto con todo el equipo De gobierno Dándole esa O sea Ocupándome un poco De la parte ambiental De todos los proyectos Yo sé que el presidente Está muy preocupado por eso Haremos todo lo posible Para que los proyectos vayan Pero también Que se proteja el ambiente Si por cierto chicos Que preocupados estamos Yo anoche estuve viendo Tarde Algún programa de televisión Un resumen de noticias Después de la tragedia De Valencia Eso fue una tragedia La derrota al Magallanes Sinceramente vale Pero fíjate que Embasamos dos personas En ese jueguito El jueguito ese Que después no iban a salir Ustedes vieron eso ¿no? El Magallanes no quería salir Que después salieron Como a medianoche Salió el Magallanes A jugar El último inning Pero le metimos un sutico Embasamos un hombre Un error ahí Cayó Bueno fue un hit Un fleicito detrás del short Cayó Base por bola Dije Ay Dios mío El empate está en home Pero hubo un play Un foul play al primera Y un play de Melvin Mora El último al Rayfield Play corto ahí Con un home rosa Y bien empatado al juego Bueno de ilusiones También se vive Ah ¿Qué dice Héctor? ¿Unos cuantos? Unos cuantos peñonazos Que ayudaron Ah peñonazos también Ese es Héctor Chabaldini Dale un saludo al pueblo de Guayana Héctor El presidente PDVSA Bueno con mucho gusto presidente Aprovecho la oportunidad Para aquí estamos Para darle soporte A toda esta gente Esta bella gente De Ciudad Guayana De todo el estado de Bolívar Aquí estamos precisamente Porque por aquí Por estos lados Comienza el gran desarrollo Del eje oriental Que lo vamos a llevar Desde aquí mismo Desde Ciudad Bolívar Hasta allá al norte Hasta la isla de Margarita Obviamente pasando por Oritupano Saludos a... Ah tú eres comandante Oritupano Te nombramos ayer comandante Del proyecto Oritupano Exactamente Soy el comandante Y ya le digo desde aquí A María la Pérez Si me está escuchando Que necesito hablar con ella Hoy mismo Tú la llamas ¿no? Necesitamos a ese biólogo Tú la llamas a su teléfono Sí Enseguida la voy a llamar De acuerdo ¿Qué tal si saludamos también Jordani al pueblo de Guayana? Aquí está el ministro Jordani Ingeniero ¿No? Sí, no Ingeniero social No soy como... Ingeniero social Gilberto Rodríguez Yo que es médico social Muy bien Estamos en la competencia A ver quién es humanista De verdad, presidente Bueno, presidente Muchas gracias Estamos acá en Guayana Para atender a A la finalización de las tareas De la Trabajada Nacional Constituyente Pero también reconstituyendo el país Con la esperanza De pueblo buri Voy a hacer un comentario Sobre ello Pero por supuesto, Jorge Para eso estamos Comentario para el pueblo Hay varios proyectos Pueblo buri, presidente Entonces vamos a ver Cuál se impone O sea, espero que se imponga El mejor para Venezuela Y para el pueblo de Guayana Anoche había dos Hasta la hora en que ustedes Se fueron a seguir discutiendo Y a las cuatro de la mañana Había cinco proyectos Qué bueno Eso es muy bueno Que haya cinco Porque si hubiese uno solo El riesgo se incrementa De error Veamos los cinco proyectos Y lo bueno es que ahí salga uno Queremos Y como aprendimos nosotros En Estado Mayor Después que se toma la decisión Todos trabajamos por la decisión Así es, presidente Claro, con lealtad Con audacia Y con mucha voluntad ¿Qué tal el ministro de finanzas? José Rojas tiene 38 años ¿Algo de cuánto? 40, presidente Ah, ya cumplió 40 Tenía 38 cuando Cuando lo conocí Ya llegó Ya es cuarentón como nosotros Bueno, José ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Guayana? Es que José Como lo tenemos cuidando el tesoro Él se la pasa entre barrotes de oro Y anda jipato Yo le dije Está jipato, José Sí, vale Vámonos para que coja sol, vale Encerrado en las bóvedas El Banco Central Contando los reales Que PDVSA le pasa Cuidando los reales Porque en verdad Hemos administrado Y ya lo diremos con detalle A partir de la próxima semana Cuando comenzaremos A explicarle al país Lo que hemos hecho este año Lo que no hicimos Lo que dejamos de hacer Y sobre todo Lo que vamos a hacer ahora En el 2000 Y en los próximos años Entonces José Rojas Ha sido un factor Muy importante A la hora De poner orden Comenzar a poner orden Dios mío Qué relajo tan grande Recibimos nosotros En una cosa que llamaban Administración Pública Ahora tiene cara Por lo menos De administración pública Y en eso ha cumplido Un gran papel También Jordani También Chabaldini También todos Todos El equipo de gobierno Pero José Como ministro Al fin de finanzas Pues es como el responsable Directo de eso Así que yo quiero Que tú saludes Al pueblo de Guayana Y de Venezuela José Y quiero agradecerle Presidente La oportunidad De agarrar un poco de sol ¿Qué te pareció El bicho de anoche El picure? Y de conocer nuestra fauna También el picure Pero también anoche Hacíamos una reflexión Que deberíamos traer A nuestros escolares A la represa De Guri A Macagua Para que veamos Los venezolanos Hacia donde debemos ir Cuidar la energía Y asignar Eficientemente Todos esos recursos Yo le quiero agradecer Y decirle Que me siento muy contento Porque Del orden De las finanzas Públicas Y de la asignación Eficiente De la organización Del sistema financiero Del estado Va a resultar La reconstrucción De este bello país Que tenemos Sin duda Sin duda Muchas gracias José Rojas El ministro de finanzas Bienvenido Llegó el presidente Perdón Llegó el ministro De energía y mina Alá Perdón Alí Rodríguez Araque Alí ¿Qué tal? ¿Tú conoces mucho esta tierra? ¿Cómo no? Buenos días Alí Bienvenido No solamente la conozco La quiero mucho Además de Una tierra verdad Real maravillosa Así es Alí ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Muy bien Por el lado petrolero Las cosas van marchando bien Estamos trabajando intensamente En los reglamentos de gas Para salir pronto Con las liquidaciones Estamos trabajando intensamente También en los reglamentos De la ley del sector eléctrico Que como usted sabe Era uno de los grandes vacíos Que existía en el país Un país energético Que no tenía una ley Del sector eléctrico El presidente Ha recibido un dos ojo Ya en eventos internacionales Así que las cosas Pues Van marchando bien Qué bueno Alí Alí Rodríguez Ha hecho un gran trabajo Al frente del Ministerio de Minas Con ese bastón Ustedes lo ven así Pero se mueve Entre Bagdad Entre todos estos pueblos Y ciudades Y países De los países De la OPEP Fundamentalmente Pero del mundo Con los mexicanos Con los sauditas Con los iraquíes Los iraníes Bueno Y ahora es cuando Se puede decir Que Venezuela Tiene una estrategia No solo petrolera Tiene una estrategia Minera y energética Alí Si vamos a aprobar Por el reglamento Eléctrico Hoy está trabajando En equipo Todo el día Yo no Me pude incorporar Porque mira De acuerdo Porque por ahí Nos vamos El desarrollo energético Del país Eléctrico Y energético En forma general Así que El proyecto minero También Alí anoche Estuvimos hablando Un poco de eso Ordenar el proyecto minero Los pequeños mineros Vamos a darle un saludo A los miles Y miles de pequeños Mineros Esa minería artesanal La cual conocemos tanto Y queremos contribuir A ordenarla Siempre guardando El equilibrio Con lo que decía Nuestro amigo Y siempre lo dice Jesús Pérez El ambiente El respeto al ambiente Al árbol Al río Al agua Al manantial Al pajarito Al picure Al indígena Al aborigen La naturaleza Que es obra de Dios Y tenemos que cuidarla muchísimo Bienvenido Alí Alí Rodríguez Viene también a la clausura De la asamblea constituyente ¿Qué tal? JJ Montilla Por aquí está El ministro de producción Y comercio JJ es un hombre Yo recuerdo que Fidel Castro Quedó muy impresionado Nunca se me olvida Que Fidel me dijo ¿Cómo es que se llama este hombre? JJ Montilla ¿Por qué JJ? Me preguntó Fidel Bueno, porque Fidel me preguntó Pero con otro sentido JJ Bueno, Juan de Jesús Le dije yo Porque JJ Hizo una exposición En La Habana Sobre el proyecto Igual lo ha hecho En Washington Igual lo ha hecho En París Igual lo ha hecho Aquí en En los llanos de Venezuela En todas partes El proyecto De desarrollo Es que JJ Se sabe al pelo Tiene como 40 años Estudiando este tema Y se sabe al pelo Cuántas hectáreas Hay regadas Cuántas hay por regar Cuántos Kilocalorías Consumimos De no sé qué cosa Y cuánto hay que consumir En función del patrón De América Latina Y del mundo Él se sabe todo eso Y además anda trabajando Muchísimo ya en la cosa Práctica Que es el proyecto De desarrollo Agrícola Comercial Industrial Y turístico Que son Los cuatro componentes Que están agrupados En el nuevo ministerio De industria De producción Y comercio Es agricultura Y oigan bien A veces uno cree Que la agricultura Es solo sembrar No La ganadería Es agricultura También La pesca Es agricultura Son varias ramas De la agricultura Todo lo que es agricultura Todo lo que es Turismo Todo lo que es Industria Que Que gran plan Industrial Estamos consolidando Y comercio Todos esos sectores Están coordinados Por el ministro Montilla JJ Es oportuno Aprovechar esta Ocasión Para recordar Al pueblo De Venezuela A todos Que desde Guayana No solamente Tenemos esa extraordinaria Riqueza De hidroelectricidad De aluminio De hierro Sino que también Al sur de Norinoco Existen 900 mil hectáreas De suelos Clase 2 Con una extraordinaria Vocación agrícola Y varios millones De hectáreas De suelos Clases 3 Y 4 Que también Pueden ser explotados Racionalmente Tenemos también La mayor riqueza Forestal Del país Y una riqueza Pesquera Que cada vez La vamos a Intensificar Y racionalizando Su explotación Así puede ser Bolívar Amazonas Y del Tamacuro Hacen aportes Muy importantes Al país Muchas veces Hemos dicho Que si Amazonas Solamente le aportara Venezuela El Orinoco Ya con eso Teníamos una profunda deuda Con ese estado Tan preferido Bueno Jota Muchas gracias Y estoy seguro Que aquí a Guayana Llegará El efecto positivo Pronto De todo ese proyecto De desarrollo Que tú diriges Del Ministerio De Producción Y de Comercio Bueno Por aquí nos acompaña También el Ministro De Salud Y Desarrollo Social Un caraqueño De La Pastora Pero que tiene Muchos años Recorriendo el país Desde Amazonas Hasta no sé más No sé más No sé qué otro sitio ¿No? Se trata de Gilberto Rodríguez Ochoa Anoche tenían Esa Discusión Filosófica De lo que es La ingeniería social La medicina social Etcétera El proyecto social Adelante Ministro Gilberto Rodríguez Ochoa Buenos días Amigas y amigos Radio oyentes Nosotros tenemos Entre los fines Fundamentales Para este año Continuar O consolidar La transformación Del Ministerio De Salud Ustedes saben Que nació El Ministerio De Salud Y Desarrollo Social Y entre otras Acciones Fortalecer El desarrollo Social A través Del Fondo Único Social Esto nos permitirá Ejecutar Programas De generación De empleo Actuar Sobre grupos Escolares Mantenimiento O multi hogares De cuidado diario O ambulatorios De salud Etcétera Lo otro Es fortalecer La atención Integral En la reambulatoria Como ustedes saben La atención En nuestro ambulatorio Se ha pervertido La oferta Es muy fragmentada Para los usuarios Y para el pueblo Y necesitamos Definitivamente Sembrar La atención Integral A todos Los usuarios Esto lo vamos A fortalecer Con un acuerdo Que hicimos Con el presidente Del seguro Social Y el ministro Del trabajo En reunión Con el vicepresidente De la república El doctor Isaías Rodríguez Que los ambulatorios Del seguro Social Y los ambulatorios De sanidad Trabajemos unidos Con un solo Programa De salud Para atender Sin discriminación A toda la población Igualmente Fortalecer Nuestra oferta Hospitalaria Hay que levantar La mística De muchos trabajadores Desde médicos Hasta obreros Mejorar La dotación De insumos Etcétera Y coordinar Con los hospitales Del seguro Donde haya La oferta La oferta Al pueblo Por último Seguir mejorando La lucha Contra las endemoepidemias Por ejemplo El dengue La malaria O paludismo Y el SIDA Este es más o menos Pues una visión General De lo que Tenemos que fortalecer Durante este año Bueno Bueno Muy bien Ahí también Por supuesto La salud La salud Y el desarrollo social Visto Como un Solo Ente La salud Como decimos No es solo Atender al enfermo No, no, no Eso tiene que ser La última fase De un proyecto De un plan de salud Un plan de salud Social Debe ser Salud preventiva Evitar enfermedades Mucha pedagogía Mucha educación Mucha educación Hace falta Y en eso La nueva educación Va a cumplir Un rol importante Al mismo tiempo La organización Comunitaria El problema De la salud No es solo Del médico No, es también De usted Madre Ama de casa De usted Padre De ustedes Los jóvenes Tener conciencia Por ejemplo Del problema Del SIDA Que sigue avanzando En el mundo Y ustedes saben Para hablar de ese caso Que hace pocas noches Estuvimos hablando Hay personas Que son portadoras De SIDA Pero no tienen Ningún síntoma Y a lo mejor Pasan toda la vida ¿No? O muchos años Sin que se les vea Ningún síntoma Así que Ojo pelado Ojo pelado Esas enfermedades El dengue Esta lucha De tapar Los pipotes De agua De eliminar ¿Cómo llaman? Los criaderos De los zancudos Hay que saber Las causas De las enfermedades La desnutrición infantil Dios mío Eso es terrible En Venezuela Me decía El ministro de salud En el estudio Que hicimos hace poco Del proyecto Una cifra Que son horrorosas Miren En la mortalidad Infantil Por ejemplo En países De América Latina Se ubica Entre 6 7 por mil 12 15 por mil Por ahí está De cada mil niños Así se mide esto Y eso indica mucho El grado de desarrollo De un pueblo Los niños que nacen sanos Pues Los niños que nacen sanos Que comienzan a crecer Entre cero y un año Ahí se mide el índice En países como Cuba Por ejemplo Que yo recuerde El índice de mortalidad infantil Es de 6 Pongamos 7 por mil 7 por mil Es decir De cada mil niños Nacidos en un año Se mueren 7 Antes de cumplir el año Nacidos vivos y sanos Vivos y sanos En Venezuela ¿Saben ustedes cuánto es? 23 De cada mil niños Nacidos sanos En Venezuela Se mueren 23 Un niño con ese grado De desnutrición Lo agarra una diarrea Y lo mata En un día lo mata O no ministro Cualquier médico lo sabe Cualquiera de nosotros lo sabe Entonces ese trabajo Hay que impulsarlo El rescate de la alimentación De ahí El programa alimentario Que es estratégico La producción de alimentos Y que todo el mundo Tenga acceso A un costo adecuado A la alimentación A la vivienda Todo un proyecto de salud Salud integral Para todos Democracia Eso es democracia Verdadera Y hemos avanzado Claro que muy poquito Pero ahí vamos Sabemos hacia donde vamos Pedimos el apoyo De todos los sectores Del país Porque este no es Un problema solo Del gobierno La revolución No es del de Chávez Ni del gobierno La revolución Es de todos los sectores Y yo llamo A todos los sectores A que nos sumemos a ello Con voluntad Con conciencia Con buena fe Con credibilidad Con optimismo Los sectores Todos Los sectores sociales La sociedad civil La revolución es social Tienen que participar Todos La empresa privada La grande La pequeña La mediana Los clubes privados Todos los sectores La educación privada Todos los sectores Los poderes locales Los partidos políticos Vamos todos Llegó la hora De una Venezuela nueva Dejemos atrás La cuarta república Dejemos atrás Este tiempo negro Este tiempo funesto Del que estamos saliendo Estamos amaneciendo En Venezuela A un nuevo siglo A un nuevo milenio Y a una república Bolivariana Que precisamente Nació aquí en Angostura Hace 180 años Casi 181 años Yo finalmente Para despedirme Por cuanto tenemos El acto De la asamblea Voy a cumplir Con un pedimento Que me ha hecho La gente De Provea Una carta Me hizo llegar Provea Y yo la voy a leer Ellos me piden Expresamente Que la lea Hoy día 30 de enero A saludos A todos los amigos Y compatriotas Y ciudadanos Que luchan En Provea En favor De los derechos humanos Una lucha Que tiene que ser Cada día más auténtica Más objetiva En función de la misma lucha Porque si esa lucha Por alguna razón Yo no digo que sea El caso de Provea Pero si por alguna razón Alguien comienza A manipular Esa lucha Deja de ser lucha Por derechos humanos Y se politiza Le llegan Ingredientes Nefastos Y termina De ser lo que debe ser Y entonces Esa bandera Cae también Que no caiga Esa bandera Yo me pongo A la orden De Provea Yo me pongo A la orden De todos los luchadores Por los derechos humanos Yo soy uno de ellos Para luchar de verdad Por los derechos humanos Estoy a la orden De ellos Así que amigos De Provea Gracias por esta carta Por esta comunicación Y voy a cumplir Con su pedimento De leerlo acá En Aló Presidente Dice así La fecha No la tengo acá ¿Cuál es la fecha? Llegó esta semana Llegó el día jueves Llegó esta semana Hace pocos días Hace tres días Ciudadanos Hugo Chávez Frías Presidente de la República Presente De nuestra mayor consideración Tenemos el agrado De dirigirnos a usted Para expresarle Nuestro reconocimiento Al gesto humanitario De entrevistarse Con los familiares De algunas de las víctimas De violaciones A los derechos humanos Ocurridos en el Estado Vargas Con motivo De la invitación Que le formulara La periodista Vanessa Davis Por otra parte Saludamos las declaraciones Del Canciller José Vicente Rangel En el sentido De reconocer La existencia De presuntas Violaciones De derechos humanos En dicho Estado Así como La ratificación De que son La Fiscalía General De la República Y la Defensoría Del Pueblo Los únicos organismos Competentes Sobre violaciones A los derechos humanos La oportunidad También es propicia Para reiterarle Que el objetivo De la denuncia Inicial de Provea En ningún momento Tuvo la intención De desmerecer La actuación De la Fuerza Armada Nacional o Policial En los operativos De rescate Y salvamento De las miles De personas Evacuadas En los días De la tragedia Que enlutó A todos los habitantes De Venezuela Cosa que Reconocemos Y valoramos Positivamente No obstante ello En el medio De esas circunstancias Naturales Tan terribles Agravadas Por la acción Vandálica De delincuentes Que no respetaron El dolor Ni la angustia De las víctimas De la tragedia Se produjeron Violaciones A los derechos humanos Que moral Y éticamente Estábamos Obligados A denunciar Por el bien De la democracia Y de las propias Instituciones Castrenses Y de seguridad Nuestra conducta Desde octubre De 1988 Ha sido transparente Consecuente E incondicional En la defensa De los derechos humanos De todas las víctimas Que han acudido A nosotros Inclusive De los familiares De oficiales Involucrados En los sucesos Del 4 de febrero De 1992 A quienes Acompañamos A las puertas Del cuartel San Carlos Junto con El recordado Padre Luis María Olazo Para garantizar La seguridad E integridad De los detenidos En estos momentos Le informamos Que seguimos Recopilando Información Contactando Familiares Y procesando Las denuncias Ante los organismos Competentes Con la finalidad De que se cumpla La constitución De la república Bolivariana De Venezuela Aprobada El pasado 15 De diciembre Por la voluntad Mayoritaria De los votantes Y para que se rompa Una tradición De impunidad Que nos acompaña Desde que iniciamos Nuestras labores Hace ya más de una década En este sentido Queremos aprovechar Estas líneas Para compartir Con ustedes La preocupación De constatar Que existe Una opinión Mayoritaria En la sociedad Que es contraria A los postulados Que en materia De derechos humanos Establece la constitución Existe un problema Común Que nos atañe Tanto a los ciudadanos Como al Estado Que muy bien Se expresó Lilian Blazer En una carta pública Dirigida a su persona Cito Sé que la población Pide seguridad Sé que las noches Eran oscuras En Vargas Que reinaba el terror Seguramente también Entre las fuerzas Del orden Y sé que la violencia Es difícil de controlar Sé con dolor Que gran parte De la población Justifica estas muertes Pero no podemos Aceptar la cultura De la muerte Las soluciones Son otras Quizás Más difíciles Y complejas Fin de la cita Por ello Queremos apelar A su voluntad Para que desde El gobierno nacional Se instrumente Una campaña Educativa E informativa Que reivindique Una cultura De vida Donde los derechos Humanos sean El centro De una concepción Democrática De la vida Para que más temprano Que tarde La población Asuma de manera Coherente Una cultura Que deje atrás El autoritarismo Y la arbitrariedad En esa tarea Nos encontrará Dispuestos A colaborar Con nuestros mejores Recursos humanos Y técnicos Que desde ya Ponemos a la disposición Del organismo Que se encargue De tan importante misión Finalmente Queremos solicitarle Tenga bien leer Esta comunicación En el programa A lo presidente Del próximo domingo 30 de enero Como una contribución Al debate democrático Sobre los derechos humanos En Venezuela Seguro de contar Con su competencia Y buena voluntad Nos despedimos Hasta su próxima Oportunidad Atentamente Provea Aquí está firmado Por Raúl Cubas Coordinador General Y Marino Alvarado Coordinador de Defensa Jurídica Bueno Raúl y Marino Y a toda la gente De Provea Aquí me tienen también A la orden de ustedes Para luchar juntos Ustedes saben Que estamos aquí Precisamente Por pensar en el ser humano Estamos aquí Precisamente Por pensar en la humanidad En la justicia En ese camino Nos seguiremos consiguiendo Lo que sí pido Y seguiré pidiendo Es por supuesto Objetividad A todos En las informaciones Tratar de ser justos Y de Averiguar Como estamos averiguando Por ejemplo Yo fui Y inicialmente Invité a todos Yo invité a todos Periodistas O luchadores Por los derechos humanos Todo aquel Que tuviera Algún indicio Yo me puse Yo me puse a la orden Para ir Como dije Aquí mismo En Aló Presidente Bueno A la hora que fuese Como fuese Incluso dije Que si me querían llevar Con los ojos vendados Yo solo Yo iba Porque yo no voy A pasar agachado Yo no voy A quedarme callado Yo no voy A cruzar los brazos Cuando se trate De la defensa De los derechos humanos De la violación De los derechos humanos Estoy obligado A actuar Como ciudadano En primer lugar Y segundo También En mi condición De Presidente De la República De Jefe de Gobierno Y de Jefe del Estado Y de Comandante En Jefe De la Fuerza Armada Venezolana Estoy obligado A actuar Y actuaré Sin reserva Hasta donde tenga Que llegar Bueno Producto de esto Ustedes saben Yo fui una tarde Y hasta la noche Con la periodista Vanessa Davis Conversé Con algunas personas Tomé nota Ordené una investigación De todos modos Ahí está la Fiscalía Que son los organismos Que deben investigar Si esto debe pasar A un tribunal Debe pasar A un tribunal La Defensoría De los Derechos Humanos De los Derechos Del Pueblo Nuestra amiga Dilia Parra Por allá me la conseguí Caraballera arriba Por esos cerros De día De noche Pero fíjense ustedes Por ejemplo Este detalle Amigos de Provea Para que seamos justos Había allá Un caballero En una casita Muy humilde Donde yo estaba Esa noche Un caballero Bueno Que hablaba Con aquella Con una Con una capacidad De convencimiento Cualquiera Que lo hubiese oído Este Mira Se condolía Casi que hacía llorar A uno ese hombre Mostraba la mano Que lo habían Golpeado Dijo que lo había Agarrado el ejército Y se lo había llevado A palos A un sitio Que él había visto Fíjate tú Todo lo que decía Este hombre Lástima que yo No cargaba un grabador Porque yo en eso Soy muy ingenuo Yo ando Haciendo lo que creo Fíjate tú Yo no tengo eso grabado Lo tiene Vanessa Davis Que estaba grabando Todo Ella tiene todo Claro que Publicó una parte Nada más Pero eso no lo ha publicado Fíjate tú Debería publicarlo El Nacional Debe darle El espacio A eso Y todos los medios Para ser justos Equilibrados Equilibrados Ese caballero Habló pero bastante Dijo pero con detalle Que lo habían golpeado Que lo llevaron A un sitio Y yo le dije Tú eres capaz De llevarme ya A ese sitio Sí vamos Y fuimos Mira Atravesamos No sé cuántos metros Con el barro Tapándonos casi Hasta la rodilla Hasta un sitio oscuro Por allá Con unas linternas Él dijo Que él había visto Unas máquinas Abriendo un hueco Fíjate tú Y que el ejército Llevaba a la gente Con la DICIP A un estacionamiento A un sitio Ahí un patio Que había como 50 personas Y entonces Él dijo Que él vio Como ametrallaron A la gente Él vio Chico Y el que estaba Viendo a ese hombre Ahí cara a cara Rodeado de Fiscales De la defensor De los derechos Del pueblo De unas madres Llorando ahí Oye Un cuento dramático Chico Yo mismo me espeluqué Y yo dije Dios mío Pero vamos allá Mira casi que busco Una pala Yo casi que esa noche Pero como a mí No me tocaba Yo dije No yo no puedo Meter la mano aquí Porque van a decir Entonces que No no yo mejor Pero mira Yo no me quería Venir del sitio Sin buscar una pala Y empezar a abrir Un hueco ahí Porque la conciencia Me late por dentro Entonces aquel hombre Dijo Que él vio Como ametrallaron A cinco Y después Trajeron a dos más Y que por fin Cuando oscureció Porque era Era de tardecita Dice él Logró saltar Una pared Y otra Y que lo persiguieron Y le echaron Tiro pues Y él logró Escaparse con otro más Un amigo de él Dio hasta Creo que el nombre Del amigo Y pero yo le dije Pero tú has vuelto Al sitio No, no Yo no he vuelto Pero yo sé dónde Nos llevó hasta allá Iba la periodista Íbamos como en tres vehículos Marcamos ahí Y le di la orden Al general Rincón Comandante del ejército Le dije Lucas Coloca vigilancia Sobre este sitio Que nadie toque nada Aquí mañana El fiscal general Y se movió El fiscal general Se movieron fiscales La defensoría del pueblo Se movieron Los bienvenidos El canciller José Vicente Arangel ¿Cómo estás José Vicente? ¿Se te quitó la fiebre? Andaba con fiebre Dale un micrófono ahí Para que dé un saludo Al pueblo Aunque sea por 30 segundos Que estamos ya Terminando Bienvenido José Vicente Muchas gracias Presidente Saludos a todos Bueno me siento Muy complacido De estar acá Y Se está oyendo Muy bien Lo que está diciendo Lo comparto integralmente Y creo que Al cumplir El primer aniversario Del gobierno Este es el punto De partida De un gran esfuerzo De todos los venezolanos Creo que vamos a salir Adelante En el terreno Económico Social y político Eso es todo Muchas gracias José Vicente Siempre tan ¿Cómo llaman? Tan Conciso Preciso ¿Y cómo fue que me dijiste Una vez Cuando estaba yo preso Por teléfono Que hablamos Había que ser muy Parco ¿No? ¿Ah? Lacónico Esa es la palabra que él usa Lacónico Muy lacónico Bueno Bueno fíjense Aquí estamos ya Despidiéndonos Solo terminaba De hacer el comentario Y termino De echar el cuento Aquel Bueno Al día siguiente Fue una máquina Con testigos Pero fiscales Los médicos forenses Para sacarlos Él dijo Que ahí estaban Yo vi Me decía Seguro Si aquí mismo Ahí no había Absolutamente Bueno Barro Tierra Abrieron un hueco Como de 4 o 5 metros De profundidad Y no había nada En otro sitio Digo esto Para que no le quede duda A nadie De que nosotros Y yo en primer lugar Iremos hasta el fin Donde nos digan Que este es el hombre Que este tenía una seña A mí me dijo una señora Que había un señor Chiquitico Bachaco Con una cicatriz Yo ando buscando a ese hombre Yo mismo lo ando buscando En la fuerza armada Me dijo que era un sargento Negrito Bachaco O sea con el pelo Como el mío Enchurrujado Y con una cicatriz Yo ando buscando a ese hombre Y tengo la lista De todos los oficiales Y suboficiales Que participaron allá Y pedí las fotos De todos y cada uno Y si hay que mostrarle Las fotos a esa señora Yo se las muestro todita Pero yo no voy A pasar agachado Lo mismo con un funcionario De la DICIP Que vieron De tal o cual seña De tal tamaño Pues también andamos Investigando Todos y cada uno Por día Y por fecha Los que estuvieron allí Pero pido objetividad También lanzamos Unos buzos por allá A un sitio en el mar Donde alguien dijo Que habían echado Unos cadáveres Amarrados Con una cadena Unos puentos de esos Horribles Y resulta que los buzos Fueron hasta el fondo Hasta un fiscal Se lanzó Con un traje de buzo Y bueno No consiguieron nada Incluso nosotros Recomendamos Que traigan buzos Más expertos De los más expertos Del mundo Y que se metan Más bajo las piedras A ver si Si se consigue Alguna evidencia La buscaremos Porque estamos Decididos a luchar Pero de verdad Esto no es Palabrería barata Porque el ser humano Es lo más importante Después de Dios Nosotros somos hijos De Dios De todos modos Los derechos humanos Es un asunto De todos los días Esos niños desnutridos Son Producto de la violación De derechos humanos Esas personas sin vivienda Son producto De la violación De los derechos humanos De manera sistemática Continua y perversa Insensible Y todos los venezolanos Como dice Provea Y yo contribuyo Y contribuiré a ello Hasta donde pueda A elevar el nivel De conciencia de todos Yo le digo por ejemplo A los que tienen mucho dinero Ustedes no ven a los lados Vean los niños miserables Que se mueren de hambre Hagan algo Ojalá tuviera yo dinero mío Para aportar algo De dinero Los que tienen mucha tierra Cien mil hectáreas Tiene un señor Por allá en el llano Que hace usted Con cien mil hectáreas A estas alturas del mundo Esa es la edad media Usted no puede dar la mitad Para nosotros Hacer un pueblo O para los campesinos Sin tierra Los que tienen terrenos En las ciudades Engordándolos Bueno no Nosotros no vamos No podemos permitir eso Pero hago un llamado A la conciencia de todos Los médicos Que cobran Bueno Y si no le pagan Un no sé cuánto No atienden a una persona ¿Qué es eso? ¿Y la vida? Las clínicas privadas Que si no pagan Por adelantado No atienden a un moribundo ¿Qué es eso? Los colegios privados Y universidades privadas Que si el muchacho No paga la cuota Lo votan ¿Qué es eso? Ya va Momentico Esos no son los derechos humanos De todos los días La educación La salud La alimentación Nuestros hermanos Los indígenas Que se están muriendo De hambre Por todas estas zonas Ustedes saben Cuál es el índice De mortalidad infantil Ya lo dije En Venezuela Es de los más altos Del mundo 25 por mil Pero en el Delta Macuro Oigan esto Y esto es horroroso 30% De los niños Se mueren Esos son los derechos humanos De cada día Que matan Silenciosamente Esos son los derechos humanos Los muchachos Sin cupo En las universidades Que entonces Tienen que ponerse A deambular A ver Cuál es el rumbo De la vida Eso tiene que ser Muy triste Para un muchacho De 17 años Para una muchacha De 16 años Esos son los derechos humanos Y amigos de Provea Y amigos de Venezuela Aquí estamos Yo termino diciendo Como Zaratustra Yo bajé de la montaña Porque era muy fácil Estar aislado En la montaña Estando en el hogar Estar con los niños Con la nieta Estar con la mujer Que uno ama Estar con un árbol Con un perro Eso es fácil Pero yo decidí Bajar al valle Como dijo Zaratustra Y no le temo Al castigo Ni a la muerte Porque amo A los hombres Estas son palabras De Zaratustra Amo al ser humano Y si como Cristo Hay que dar la vida Por el ser humano Aquí estamos Yo hago un llamado A la conciencia Humanista Humanitaria Y solidaria De todos los venezolanos De todas las instituciones Del estado De las instituciones Privadas De la sociedad civil Para que pongamos La vida humana En primer lugar Después de Dios Eso es lo más importante Yo diría incluso Que eso es sagrado La vida de un ser humano Es sagrada Pero la vida integral La vida integral Educación Salud Vivienda Dignidad Todo Vida Vida en sentido amplio Como dijo Bolívar Terminando Felicidad El mayor grado El mayor grado De felicidad posible Mi agenda Para esta semana Teresita No hay tiempo Bueno De todos modos Esta semana Cumplimos un año De gobierno Y un año más Del 4 de febrero Y un año más Del 4 de febrero Invito para el viernes 4 de febrero En la tarde En la plaza Caracas A las 5 Un acto de masas 4 de febrero 8 años De aquella revolución El inicio De la revolución Cívico-militar Y el 2 de febrero Daremos cadena nacional En la noche Motivo del aniversario Y haremos unos actos Durante el día Una misa Un panteón Una ofrenda En el panteón Pero sobre todo El 2 de febrero Comenzaremos a hacer Anuncios estratégicos De importancia En lo económico En lo social En lo político En lo territorial Y en lo internacional Anuncios Para el año 2000 Y para los años Que vienen De la revolución Bolivariana Señores Vamos al acto De Fin De sesiones De la histórica Y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana Un abrazo Para todos Hasta aquí Estimados radioescuchas El programa número 28 A lo presidente Transmitido por el circuito De la Radio Nacional De Venezuela Que le agradece A todas las emisoras Hermanas Que nos acompañaron Radio Nacional También agradece Al Fondo Único Social A la Guardia Nacional A la Fuerza Aérea Venezolana A la Guarnición Del Estado Bolívar Toda la colaboración Que prestaron Para la realización De este espacio A lo presidente Se repetirá Esta noche A las 9 Por la antena Popular 630 M Y la informativa 1050 M Y por Radio Nacional Varga 88.5 FM También queremos agradecer Al colegio Nuestra Señora De las Nieves A las monjas De la congregación De Santo Domingo De la madre Teresa Tito Garzón Y a su madre Superiora Sol Dolores Zamora Por haber prestado Sus instalaciones Para la realización De este programa Este programa Desde Ciudad Bolívar Y para toda Venezuela Trabajamos para ustedes Teresa Maniglia Roberto Ruiz Y Osvaldo Pino En la dirección De Ingeniería Enrique Chiquito Y Miguel Villegas En la coordinación Desde Caracas Alonso Landaeta Y Glenda Bustamante Como moderadores Juan Barreto Y quien les habla Miguel Ángel Cariel Gracias Venezuela Por su atención Y estén atentos Porque dentro de pocos minutos Estaremos transmitiendo En cadena de radio Y televisión El acto de clausura De la Asamblea Nacional Constituyente El acto de clausura 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 El acto de clausura